Bueno señores, José Leonardo Chaparra es el nuevo Liga de la Bolusia. Los organizadores de torneos, a los organizadores de torneos les vamos a pedir que por favor cuando deseen organizar un torneo necesiten de un delegado, contacten a ambos delegados existentes para que ellos decidan quién tiene la disponibilidad de tiempo y la disposición para desviar ese torneo. Entonces trabajemos todos juntos, que nadie esté en oscuridad con respecto a lo que está haciendo el otro delegado. Entonces entre Wilson y José le dimos que haya mucha comunicación y que siempre sepan qué torneo se viene y la disponibilidad de ambos.